49 muertes violentas se registraron a nivel nacional durante el feriado. Guayas es la provincia con mayor número de casos. Presidente Guillermo Lazo se reunió con el Rey Felipe de España. La cita fue en el Palacio de la Zarzuela. El principal objetivo, atraer inversión de empresas españolas a Ecuador. Según el Banco Central, se habrían detectado inconsistencias en transferencias desde Ecuador a Venezuela a través del sistema Sucre, impulsado por el gobierno de Rafael Correa. Empezó el tratamiento de la reforma tributaria enviada por el gobierno. Está previsto que el primer debate se realice el 14 de noviembre. Sin inconvenientes ni aglomeraciones, arrancó la vacunación del refuerzo para adultos mayores en Guayaquil y Quito. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Comenzamos contándoles que el presidente de la República, Guillermo Lazo, desarrolla actividades en España donde se reunió con el Rey Felipe VI y con inversionistas a quienes expuso el portafolio que el país ofrece. Hola, Gabi, ¿qué tal? Hola, Tania. Amigos, bienvenidos. Nuestro corresponsal, Marcelo Moncayo, está en Madrid con la información de la agenda presidencial. Buenas tardes, Marcelo. Adelante. Y este jueves, el presidente de la República, Guillermo Lazo, en el marco de su primera visita oficial a España, mantuvo sendos de encuentros. Primero con el jefe del Estado, el Rey Felipe VI, y luego con el líder socialista y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con quien abordó las relaciones bilaterales. En su agenda de este día también se incluye una reunión con empresarios de españoles. El presidente de la República continúa con su gira por Europa. Está en España y esta mañana se reunió con el Rey Felipe VI, con quien sostuvo un diálogo sobre asuntos de interés mutuo que fortalecerá la relación entre ambas naciones a través de la cooperación y la integración. Guillermo Lazo también participó en el encuentro empresarial España-Ecuador, que fue organizado por la Cámara de Comercio de ese país. Allí, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, indicó cuáles son las expectativas de crecimiento y captación de inversiones que maneja el gobierno. La primera gran meta, puramente macroeconómica, es que a lo largo de este periodo y cuando finalicemos estos cuatro años de gobierno, esperamos llegar a tener un 5% de crecimiento del PIB. En términos de inversiones, 30 mil millones de inversiones nos hemos propuesto con el presidente y con todos los ministros en proyectos público-privados. E indicó que antes de finalizar el año se espera tener cerrado el acuerdo comercial con México que permitirá el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. En este mismo diálogo, el presidente de la República indicó cuáles son los sectores en los que el gobierno aspira a que llegue la inversión extranjera. Duplicar la producción petrolera, ampliar la producción minera, aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica. También en infraestructura tenemos un listado de más de 5 mil millones de dólares en proyectos que son anillos viales, nuevas carreteras, puertos, hablamos de concesión de aeropuertos también. Y como decía, la venta de algunos activos independientes, como es un banco comercial y también una empresa de telecomunicaciones. El mandatario continúa desarrollando su agenda en España. Su retorno al país está previsto para el próximo domingo 7 de noviembre. Y este viernes continuará aquí en Madrid a visita oficial del presidente de la República, Guillermo Lazo. Primero será el protagonista de los foros de análisis del diario español ABC y luego mantendrá una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este es el informe desde Madrid para Ecoavisa. Gracias a Marcelo Moncayo por este reporte. La Comisión de Desarrollo Económico inició el trámite de la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo con el carácter de urgente. Además dispuso un cronograma de comparecencias. Francisco Garcés desde el Legislativo nos informa. Por unanimidad la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el cronograma y la metodología que se seguirá para el análisis del proyecto de reforma tributaria que fue enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. De acuerdo a los prazos constitucionales, la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse al respecto de este proyecto y por eso la Comisión definió que el informe para el primer debate deberá ser entregado máximo hasta el 14 de noviembre y esperan que siguiendo todo el trámite hasta el 27 de este mes se tenga ya un pronunciamiento definitivo al respecto. Para agilitar el trámite y el análisis, incluso se conformará una comisión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Escuchemos lo que dijo Vilma Andrade, quien temporalmente preside la Comisión Legislativa. Ya se ha señalado aquí que vamos a trabajar intensamente estos cinco días de socialización de la ley y para tener en cinco días adicionales, es decir, hasta el 14 de noviembre tendríamos el informe para el primer debate. Esto es lo que durante esta mañana ha resuelto esta Comisión Legislativa. Y vamos a cambiar de tema para contarles que 49 muertes violentas se registraron a nivel nacional durante este feriado. El último crimen se reportó en el Guasmo Central de Guayaquil y todo ocurre en medio del estado de excepción que rige por la inseguridad. José Carlos Alvarado con este informe. El último hecho violento se produjo en el Guasmo Central, en el sur de Guayaquil. Un hombre cuya edad oscila entre los 25 y los 30 años fue asesinado a tiros en plena vía pública a las 15 horas con 30 minutos del miércoles. La policía indicó que dos personas se trasladaban por la vía en una tricimoto. Momentos después, aparentemente dos sujetos en una motocicleta los alcanzaron y dispararon en tres ocasiones contra las víctimas. El masculino recibe el disparo, orificio por paso de proyectil de arma de fuego a la altura de la espalda. Causa una herida de muerte, fallece en el hospital. El acompañante sobrevivió al ataque, pero se encuentra herido. La policía está investigando si la persona que fue baleada en este punto tendría algún tipo de conflicto en relación a la disputa entre bandas criminales. Por ahora, se está tratando de acelerar el proceso de identificación del cuerpo. Varios ataques armados se contabilizaron en el puerto principal durante los días de feriado. En el sector de Bastión Popular, una cámara de seguridad registró cuando tres sujetos llegaron a una calle donde había mujeres y niños y dispararon contra una persona. El gobernador Pablo Arosemena dio más detalles sobre estos hechos violentos y pide más apoyo a los municipios para combatir el crimen. Vamos a que más municipios sean parte de la solución. Es decir, prestar vehículos, facilitar vehículos en esos vehículos que puedan estar efectivos de la policía, de los grupos tácticos de la policía. Estamos hablando del GOE, del GIR, del GEMA, de HUMO, Unidad de Mantenimiento del Orden. Solo entre el 29 de octubre y este 3 de noviembre se contabilizaron 49 muertes violentas en todas las provincias del país. La situación se da en medio del estado de excepción que rige a nivel nacional por los niveles de inseguridad, que preocupan sobre todo a la ciudadanía. En Manaví, las autoridades decomisaron dos toneladas y media de droga en una finca ubicada en la vía El Carmen-Pedernales. Parte de la mercancía ilícita estaba oculta dentro de una caleta subterránea cubierta con tablas en medio de plantaciones. El operativo se ejecutó en una finca en Manaví, ubicada en el kilómetro 14 de la vía Carmen-Pedernales. Para llegar al sitio, los agentes tuvieron que ingresar por un camino de tercer orden a un costado de la carretera y conducir cientos de metros en la oscuridad. En el inmueble, los uniformados decomisaron 2.161 paquetes de clorhidrato de cocaína que estaban camuflados entre el doble fondo de este camión. También había otra parte de la mercancía ilícita enterrada en una especie de cisterna. Según información policial, la caleta estaba a pocos metros de la vivienda, en medio de plantaciones. Tenía una dimensión de 5 metros de alto por 5 de ancho y estaba cubierta por tablas de madera. Dos toneladas, 434 kilos. Esto representa 97 millones de dólares en Centroamérica y 146 millones de dólares en Europa. La ubicación de este centro de acopio se dio después de tres meses de investigación entre varias unidades especializadas. La unidad operacional Montúfar, en unión con elementos de la Policía Nacional y la Fiscalía, realizaron el allanamiento a esta hacienda. La droga estaba siendo descargada del camión hacia un centro de acopio para poder ser luego redistribuida mediante mar o aire. No hubo detenidos en el procedimiento. Con este cargamento, Manaví ya supera las 15 toneladas de droga decomisadas este año. Seguimos con más noticias. La Conaia y las centrales sindicales aún no deciden cuándo retomarán las movilizaciones en contra del gobierno que fueron suspendidas por el feriado. Sin embargo, hacen nuevos planteamientos en rechazo a la política minera, hidroeléctrica, entre otros temas adicionales al subsidio de los combustibles. Paul Romero con este informe. Las movilizaciones en contra del gobierno, según los dirigentes de la Conaie y el Frente Unitario de los Trabajadores, se retomarían después del feriado, pero hasta el momento no hay una fecha. La posibilidad de acciones más grandes, como por ejemplo una huelga nacional a futuro, que no la descartamos frente a las no acciones que el gobierno tiene. El movimiento indígena tampoco ha decidido cuándo retomar las movilizaciones en rechazo al último incremento del precio del combustible, cuando el presidente Guillermo Lazo decidió suspender el decreto que subía el precio mensualmente. Son nuestras autoridades comunitarias, territoriales, quienes están analizando la propuesta de la gran movilización que se está pidiendo desde el pueblo ecuatoriano. Pero los planteamientos de las organizaciones sociales se incrementan, rechazan el presupuesto para la educación que envió el Ejecutivo en la proforma para el 2022. Para este año tiene que ser en 4.300 millones, y el presidente nos está disminuyendo en 950 millones de dólares. Como también el decreto ejecutivo, mediante el cual se incentiva la inversión privada para el sector hidroeléctrico del país. En los próximos días, la CONAE y el FUT anunciarán la nueva fecha para las movilizaciones, mientras el gobierno les invita a retomar el diálogo el 10 de noviembre. Como anunciamos, nuestra invitada de hoy es la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ministra, bienvenida. ¿Qué está fallando? ¿Qué hace falta para frenar la violencia en el país? Esta cifra lo dice todo. 49 muertes violentas en Ecuador durante el feriado y en pleno estado de excepción. Efectivamente, Tania, ha habido un incremento en la tasa de muertes durante el feriado. Y este incremento tiene diferentes causas. No se han producido eventos dentro de las áreas de asesinatos en las diferentes ciudades en donde se ha estado interviniendo. Se han producido homicidios con cargo a sicariato en algunas de las ciudades. Y estos están vinculados fundamentalmente a los temas de narcotráfico. De manera que durante este proceso del feriado, en cambio, ha sido una intervención de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas eficiente en algunos de los sectores. No, en cambio, en el tema del incremento del número de muertes adicionales, que si no me equivoco son seis, sobre el resto del periodo, teniendo en cuenta que el año 2020 no es realmente comparable porque estábamos inmersos en una pandemia y, por lo tanto, la gente estaba recluida dentro de las casas. ¿Qué estamos haciendo respecto del tema? Estamos interviniendo con acciones de carácter urgente, emergente, que se van a mantener durante el periodo del estado de excepción. ¿Acciones cómo, ministra? Y estamos interviniendo con otras acciones. ¿Acciones cómo, ministra? Porque estamos en un estado de excepción, estamos en emergencia. ¿Qué más podemos pedir? Estamos introduciendo, y para eso nos sirve el estado de excepción, operativos de carácter conjunto entre las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para tratar de controlar tráfico de armas, que son fundamentales porque la mayor parte de las muertes se están produciendo con armas de fuego, para controlar el porte de armas interno dentro de la ciudad, para trabajar específicamente en aquellos segmentos de las ciudades, como el DMG-5, en el que se producen los mayores índices de violencia dentro de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Con todo respeto, ministra, pero se supone que ya estos operativos ya empezaron a darse, apenas arrancó el estado de excepción. El decomiso de armas es mínimo, si no me equivoco, hasta la semana pasada, 120 armas era la cifra de armas decomisadas. En este caso, Tania, son 120 armas menos en manos de los delincuentes, y son 120 armas que no van a ser utilizadas para atacar a las personas. De manera que no considero que sea una cifra menor. Es importante para evitar que haya más vidas que puedan correr riesgo. Sin ahondar más en este tema, ¿tenemos esperanza los ecuatorianos de sentirnos tranquilos? En los próximos meses, Tania, vamos a tener una disminución sustancial de este tipo de actos de violencia a través de las diferentes acciones que se están llevando a cabo en este momento y de las que están implementándose para llevarse adelante hasta el mes de diciembre. Antes de partir a su gira europea, el presidente Lazo invitó para el 10 de noviembre al dirigente indígena Leonidas Issa, quien lideró la última jornada de protestas y también la finalizó con el puente de finados. La reunión se mantiene, puesto que no ha sido ni confirmada ni negada por los dirigentes indígenas. De parte del gobierno nacional, la invitación se mantiene, la fecha ha sido señalada para el 10 de noviembre y esperamos que exista una respuesta de parte del presidente de la Conalle. Hay rumores en el sentido de que el mismo 10 de noviembre se convocaría a que vuelvan las movilizaciones. Son rumores todavía no confirmados, pero usted debe tener información debido a que funciona la inteligencia policial y militar al respecto. Nosotros consideramos que es conveniente que durante un periodo de diálogo no se produzcan movilizaciones. Tenemos en consideración que es una posibilidad la reactivación de las movilizaciones, pero esperamos que no se produzcan a partir del día 10 de noviembre, sino con posterioridad, si es que el proceso de diálogo no funciona. En cuanto a los avances con la Asamblea, al parecer durante este feriado muchos asambleistas trabajaron, también algunos personajes del gobierno como usted. ¿Y esto significa que podemos imaginar que hay humo blanco en la búsqueda de la gobernabilidad con el legislativo? Creo que en este momento, Tania, uno puede considerar que existe un proceso de apertura de parte de la Asamblea Nacional, de algunas de las bancadas dentro de la Asamblea Nacional y de parte del gobierno. Mantenemos la misma apertura al diálogo para que se produzcan los avances necesarios, para llevarnos a los acuerdos indispensables para la aprobación de las leyes que son necesarias para la solución de los problemas de los ecuatorianos. Bueno, pero más allá de las leyes, lo que se ve es que existe, al parecer, la decisión de avanzar en este proyecto de gobernabilidad que tanto necesita el país. Así es. Hay una apertura hacia ese proceso de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y esperamos que esa apertura y esa voluntad se mantenga. No puedo dejar de preguntarle si con el escenario actual, con tensiones políticas rebajadas, hablo de la Asamblea, ¿se sigue pensando en el Ejecutivo en la muerte cruzada? En este momento, como ha señalado el Presidente de la República, este tema está en suspenso. Obviamente, todas las alternativas de carácter democrático están siempre sobre la mesa y yo espero que en este momento el camino fundamental está marcado por el diálogo y por la generación de las condiciones de gobernabilidad que todo el país necesita. El país requiere paz y tranquilidad, requiere la posibilidad de reactivar la economía y de aumentar las plazas de trabajo, sobre todo en vísperas de la Navidad en las que se requiere mayor cantidad de trabajadores, vistas de la Navidad, el Año Nuevo y las fiestas de Quito. De manera que esperamos que ese sea el ambiente que se mantenga hasta fin de año. Gracias por acompañarnos, la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela. A usted, Tania. El gerente general del Banco Central confirma inconsistencias en las transacciones del sistema Sucre con el que los países del ALBA compensaban importaciones y exportaciones. Según el Presidente de la Comisión de Fiscalización, esto podría ser parte de las supuestas exportaciones ficticias a Venezuela en las que estaría involucrada una empresa de Alex Saab. Patricio Díaz nos amplía la información. El gerente general del Banco Central comparación de la Comisión de Fiscalización por la investigación que se realiza sobre el sistema Sucre y los supuestos vínculos de Alex Saab con las empresas que se habrían beneficiado de ese sistema. El funcionario reconoce inconsistencias. Las transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atención porque las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser igual o menores. Quedó en precisar la cifra real de exportaciones ficticias y sobrevaloradas, que es el elemento que estamos investigando. ¿Pero si tiene el Banco Central de exportaciones ficticias? Efectivamente, hoy nos dijo que sí. No es todo. El presidente de la mesa resalta que en la información que entregó el Banco Central se confirmaría que los recursos entregados por los países que crearon el sistema se utilizaron para temas que presuntamente no correspondían a su función. Hicieron inversiones, aportes, un total aproximado de nueve millones. Le hicieron un préstamo de un millón cuatrocientos mil dólares a una empresa privada venezolana que hasta la fecha le ha devuelto la plata. Y aunque eran cinco países que podían utilizar el sistema, los datos entregados por el Banco Central revelan que uno fue el que más lo usó. El 99% de las transacciones en el sistema Sucre ocurrieron únicamente con Venezuela. De hecho, dos mil seiscientos cuarenta y siete millones de dólares fueron... Llevan a una de las empresas de AlexSAP, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y se lo acusa de lavado de activos en el entorno de Nicolás Maduro. Más adelante, aquí en Televistazo, poca afluencia de personas mayores de sesenta y cinco años para la inoculación con la tercera dosis del COVID-19. Tendremos un amplio informe. Empezó la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 para las personas de la tercera edad y vacunados en el extranjero. En los centros de vacunación de Quito durante esta jornada no se registraron inconvenientes. Alex Pila nos tiene los detalles. En Quito, las largas filas parecen formar parte del pasado. Don Augusto, de noventa años, llegó solo y recibió la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. No hay gente. ¿No hay gente? Llegué y entré y salgo. El Ministerio de Salud dispuso tres puntos de vacunación masiva para personas de la tercera edad. Centro Deportivo Metropolitano en Yaquito, el Coliseo de la Universidad Central y el Paseo San Francisco. Importante también recordar que se ha iniciado la vacunación a las personas mayores de doce años quienes tienen enfermedades inmunosupresoras moderadas a graves. Según el Ministerio de Salud, en todo el país se debe aplicar el refuerzo de AstraZeneca, salvo excepciones. A menos de que una persona adulta mayor tenga una enfermedad inmunosupresora de las cuales están estipuladas dentro de estos lineamientos, pues esta persona sí se vacunará de acuerdo al esquema homólogo. Las personas que se vacunaron en el exterior con vacunas de una sola dosis pueden recibir un refuerzo en nuestro país, como es el caso de Rita y su esposo. Ahora ya constan en el Sistema Nacional. El carnet era válido, pero aquí no estaban actualizando todavía al Ministerio de Salud. Ahorita dice que ya con esto también van a actualizar. Entonces, por ese lado estaríamos más tranquilos. En todo el país hay la disposición de que se siga vacunando contra el COVID en los centros de salud. Mientras en Guayaquil se registra escasa convocatoria de adultos mayores para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anti-COVID en los centros de salud. Bessy Granja está en uno de los sitios y nos detalla cómo se cumplió esta jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. La aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores se extiende en varios centros de vacunación en Guayaquil. Sin embargo, hay escasa acogida por parte de esta población. Para quienes tienen más de 65 años, la tercera dosis se aplica porque existe un mayor riesgo de tener enfermedad grave o morir por coronavirus. La vacuna que se está aplicando actualmente es la de AstraZeneca. Hicimos un recorrido por varios sitios de Guayaquil y pudimos comprobar y conversar con las personas sobre las inquietudes que tenían para recibir esta vacuna. Un bien para todos. Y si hay esta oportunidad, ¿por qué no? Para estar mejor y vivir un poco más. En abril, el 7 y el 28. Y voy por la tercera porque la necesito. Recordemos que para esta población se debe completar un periodo de seis meses para recibir la tercera dosis. También recordar los horarios de atención que son de 8 a 4 de la tarde y en los centros de salud tipo C, como el que nos encontramos en estos momentos, que se trabaja de lunes a domingo. O sea, el fin de semana también se procederá con las inoculaciones. Asimismo, en los centros avanza la inmunización de los menores entre 5 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. Ellos están recibiendo las vacunas de Sinovac y Pfizer. Es lo que podemos informar a esta hora. Ustedes continúen en estudio con más noticias. Buenas tardes. Continuamos con más noticias. Delincuentes ingresaron a varias casas en un conjunto privado en el sector de Llano Grande, en el norte de Quito. Se llevaron dinero y equipos electrónicos mientras los dueños de las viviendas dormían. Andrea Marín tiene las imágenes del atraco. Las cámaras de seguridad captaron cuando dos hombres trepan la puerta de rejas e ingresan al conjunto habitacional. Eran apenas las 8 de la noche. De manera sigilosa se dirigen a las viviendas. Se ve como uno de ellos trepa por la fachada e ingresa por una ventana que se encontraba abierta. Lo mismo hicieron en otra de las casas y forzaron seguridades en algunas más. Ocurrió en Santa Mónica, en Llano Grande, norte de la capital. Karina es una de las víctimas. Habían llevado dinero en efectivo, joyas, por la parte de afuera del conjunto, por un costado. Los desconocidos ingresaron por esta puerta y el callejón por un cerramiento abierto que vuelve al lugar vulnerable. A mí me preocupan mucho los niños, como pueden ver ahí. Toda esta parte está abierta, acá está la parte de juegos de los niños. Dicen que lo que ocurre en el conjunto es el reflejo del sector, donde la delincuencia opera todo el tiempo. Es una experiencia que los deja asustados, pero más alertas para autoprotegerse. Seguimos informando. Un restaurante ubicado en el sector de Milote, en el noroeste de Guayaquil, fue asaltado por dos delincuentes armados. En el lugar se encontraban familias enteras y los ladrones, entre ellos una mujer, les robaron incluso a los niños. En este video de seguridad se ve cuando los ladrones irrumpen en el local de comidas ubicado en el sector Milote, en el noroeste de Guayaquil. De inmediato algunas personas protegen con sus brazos a los niños, mientras el delincuente armado va mesa por mesa quitándole sus pertenencias. En este ángulo se observa cómo su cómplice, una mujer, somete a un menor y le arrancha un celular. Durante más de un minuto, ambos asaltantes revisan a los clientes mientras los amenazan con un arma. Tras cometer el robo, los delincuentes huyen, dejando a todos los comensales asustados y sin sus pertenencias. Les contamos ahora que vuelve a Quito la medida del pico y placa que restringe la circulación vehicular de acuerdo al último dígito de la placa. Y se reportaron novedades en este primer día de vigencia. Andrea Baez nos informa. Andrea. Desde hoy rige el pico y placa en el distrito metropolitano de Quito y para el efecto se han desplegado varios operativos de control en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, no será sino hasta el día lunes que se empezarán a aplicar las sanciones a quienes incumplan la medida. Esto por fallas en el sistema. Así lo dio a conocer el día. El sistema AXIS de la Agencia Nacional de Tránsito no está funcionando y eso va a acarrear inconvenientes, especialmente en las retenciones de los vehículos que nos vamos a limitar. En tal virtud, si nos encontramos limitados en este ámbito, pues tenemos que cumplir con la ordenanza municipal, con las citaciones simplemente. Esperemos que hasta el día lunes ya se solucione ese problema. Con esta medida quedan sin efecto todos los salvoconductos que se habían otorgado anteriormente, salvo ciertas excepciones como los vehículos de las personas de tercera edad y las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las sanciones y las multas para los vehículos que incumplan el pico y placa? El 15% del salario mínimo vital por primera vez, el 25% por segunda vez y por tercera ocasión el 50% si se retiene el vehículo. La medida dispone que el horario en el que rige el pico y placa es desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 4 hasta las 9 de la noche. Y decenas de eventos masivos como fiestas clandestinas y conciertos se realizaron durante los últimos 5 días de feriado en la provincia del Guayas. Solo en una reunión las autoridades desalojaron a más de 2.000 personas en el cantón San Borondón, entre ellas menores de edad. Las autoridades tuvieron que forzar la reja de esta casa en Guayajil para que cientos de personas salieran. Algunos se cubrían los rostros y otros estaban incluso sin mascarilla. Este fue uno de los 42 eventos masivos y fiestas clandestinas que se suspendieron en la provincia del Guayas durante el feriado que arrancó el 30 de octubre y finalizó este miércoles 3 de noviembre. Según la gobernación del Guayas, el puerto principal fue la ciudad donde más hubo incidentes de indisciplina ciudadana. En San Borondón se registró una fiesta masiva de disfraces que contó con más de 2.000 asistentes, entre ellos menores de edad, sin cumplir los protocolos sanitarios para prevenir los contagios de COVID-19. Los balnearios también fueron controlados. En General Villamil, playas, los funcionarios suspendieron un concierto con 150 personas. A estos sitios se le suman otros 10 cantones donde se clausuraron eventos clandestinos. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, indicó que en estos cinco días de descanso se registraron 1.149 aglomeraciones, pero aseguró que pese a esto hubo una reducción de fiestas clandestinas. Pero en cuanto a fiestas hay una reducción del 25%. Fue el balance de este feriado considerado el de mayor intensidad de los últimos años, incluso desde antes de la pandemia. Y con esta noticia, Tania, nos despedimos. Una noticia que preocupa porque todavía hay contagios de COVID. Así es, la emergencia no ha terminado. Hasta las 19 horas en que habrá más noticias aquí en Televistas.